En el séptimo piso se encuentra el paraíso y la ventana está cerrada Para que no entre el frío y no te pase nada, te haré cosquillas en la espalda Y luego me dices que todo irá bien, yo te creo y mi pecho te aprendió a perder Hoy se dice que el viento ya no le hace nada Y me acuesto abrazándote en aquel sillón, y respiro en tu cuello, timbro el corazón Y congelo el momento, ya no digas nada, nada Que, que nadie nos toque Que nadie nos tire el café Que nadie pregunte qué fue lo que vio cuando no dije nada En el séptimo piso se encuentra el paraíso Las luces ya están apagadas Se miren la ventana, suave color naranja La esperanza de un mañana Y las horas se acuestan en la habitación Y nos llega en silencio linda bendición Y me siento de suerte toda la semana Y me siento con fuerzas para ser quien soy Planeo el futuro de mi corazón Y si ya no es contigo, ya no quiero nada Nada Que, que nadie nos toque Que nadie nos tire el café Que nadie pregunte qué fue lo que vio cuando no dije nada Y se me apague el sol Llegó el amor Y el invitado de la noche es el corazón No sabe a dónde va, con quién irá No habrá respuesta y tampoco va a mirar atrás A dónde ya no está A dónde yo ya fui Solo te digo que mis besos hoy son para ti Si quieres algo más Tan solo dímelo Que lo que quieras yo lo tengo Solo pídelo Ya nadie entiende que dónde se cumplan los sueños En el piso debajo del ocho En el piso debajo del ocho En el piso debajo del ocho